ha llegado a Estados Unidos. Se está instalando en este país y las advertencias por parte de los especialistas son impresionantes. Tenemos aquí para mostrarles a todos ustedes cuáles son las últimas noticias de todo esto y cuáles son los verdaderos problemas que puede traer y acarrear este tipo de eventos. La situación no es simple y como nos comparten en los medios de comunicación una zona amplia del sur de los Estados Unidos está bajo el efecto de este fenómeno de corriente en chorro o conocido como jet stream que genera amenazas por clima severo con fuertes lluvias caída de granizo y la posibilidad de tornados durante los próximos días. Aparte de todo esto ha llegado el infierno a los Estados Unidos. Ha llegado la ola de calor a Texas batiendo récords y parece que este fenómeno no se detiene aquí. La ola de calor está impactando con temperaturas superiores a los cuarenta y tantos grados en la zona sureste de Texas que está prácticamente pegado con México y que está sintiendo efectos adversos. Ya se ha cobrado la vida de seis personas en donde se pueden observar grandes preocupaciones para los estadounidenses quienes se encuentran en una situación impredecible. Tenemos aquí mucha información. En las últimas horas las tormentas han causado daños a las infraestructuras de comunicación y cortes de energía en las poblaciones que se ubican en el valle debajo de Mississippi y zonas aledañas. Se espera que el patrón de tiempo activo persista hasta el jueves en todo el sur este y el este de los Estados Unidos y de la costa del Golfo con más posibilidades de tormentas. Por lo tanto, el organismo que depende del Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de riesgo por condiciones de clima que podrían ocasionar inundaciones repentinas. Algunas de las ciudades que están bajo alerta son Jackson, Mississippi, Montgomery, Alabama y Columbus y Albany en Georgia. Los residentes y visitantes de las regiones afectadas deben disponer de varios medios para recibir avisos meteorológicos y tener un plazo en caso de que se aproximen condiciones meteorológicas adversas. Y esto no es tanto como las altas temperaturas que continuarán hasta el fin de semana en Texas. La combinación con una humedad agobiante, especialmente en el sur del estado y la costa occidental del Golfo, los índices de calor podrían alcanzar los 120 grados Fahrenheit durante los próximos días. Esto significaría una temperatura récord histórica de 49 grados centígrados, algo que no se ve todos los días y que está impactando directamente en los Estados Unidos y parece que este fenómeno no se detendrá en esta zona, sino que intentará abarcar otros países que estaremos mostrando aquí. La humedad se está haciendo de que esta ola de calor sea mucho más intensa. Durante los próximos días se espera de que la ola de calor gradualmente se extienda por el oeste y el centro norte de Texas, lo cual podría romper récords de temperaturas máximas para estos días de junio. Se aconseja a los residentes que sigan las medidas de seguridad adecuadas contra el calor y presten atención a las advertencias de las autoridades locales. El servicio explicó que estas condiciones de calor extremo pueden resultar muy peligrosas para las personas si pasan demasiado tiempo al aire libre y aparentemente se extenderá por otros estados de los Estados Unidos, como también tenemos a Florida, tenemos a Georgia, tenemos a Louisiana y tenemos a la zona de Nuevo México, que son zonas excepcionalmente afectadas ahora por lo que sería este clima severo, pero que también sufrirá los grandes efectos de esta ola de calor magnífica que está impactando. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los efectos de estas olas de calor en la salud de las personas? Cuando sube la temperatura, el cuerpo, en este caso de los americanos, los mexicanos, los centroamericanos y los caribeños que se encuentran bajo los efectos de esta ola de calor sin precedentes, activa el cuerpo de la humanidad mecanismos de enfriamiento. Sin embargo, el aumento repentino del calor puede desencadenar perjuicios para la salud. Si bien estas olas de calor no generan daños evidentes como otras amenazas naturales, como los huracanes o las inundaciones, pueden causar mortalidad y morbilidad. Señalar la organización, esto nos da también una cierta capacidad de prevenir. Entre sus peores efectos se encuentra un agravamiento de las enfermedades cardiopulmonares y renales. El aumento de las temperaturas genera una respuesta fisiológica del cuerpo que se traduce como vasodilatación periférica y el sudor. Por un lado, se activa el transporte masivo de sangre a la periferia del cuerpo para facilitar su enfriamiento, lo que consecuente ocasiona una sobrecarga del sistema del corazón y también una pérdida masiva de líquidos y sales que están en el cuerpo totalmente activos. Esto es lo que pasa cuando nuestro cuerpo se expone a estas olas de calor y es lo que más preocupa a las autoridades estadounidenses, quienes se encuentran tratando de llevar la mayor cantidad de advertencias para que ningún americano sufra también de los efectos de estas mega olas de calor que están causando muchísimos daños en México, que ya le han quitado la vida a seis personas. Es un evento sumamente mortífero que está actualmente en México, está en el sur de Texas y aparentemente se extenderá por todo el mundo en los próximos días porque tenemos también mucha información para compartir de cómo se irá movilizando este evento fatídico del cual no podemos hacer absolutamente nada más que escondernos y mantenernos poco expuestos a los rayos de este sol que está abrazador. Concretamente también nos dicen que la ola de calor puede causar edema, hinchazón causada por el exceso de líquido, síncope que es una pérdida súbita de la conciencia, ya vimos efectos de esto en los soldados en días anteriores, calambres, dolor de cabeza, irritabilidad y agotamiento y aquí es a donde comenzamos a preguntarle a nuestra gente si ha tenido alguno de estos síntomas para ver cómo se encuentra nuestro público con respecto a la ola de calor. La ola de calor está dejando síntomas increíbles en nuestra gente. Aquí vamos a generar las preguntas. ¿Tuviste algún síntoma? Vamos a ver que tenemos dolor de cabeza y agotamiento. Este es uno de los principales, es uno de los más peligrosos. Dolor de cabeza, dolor de cabeza, agotamiento o también, como podemos observar, puede ser también lo que sería un síncope o un edema. Aquí tenemos las opciones. Ahí pueden ustedes comentar si han logrado tener algún síntoma en la encuesta que les hemos dejado aquí en el chat para que ustedes puedan comenzar a decirnos si se sienten los efectos de esta tormenta que se encuentra. Esta tormenta prácticamente es una tormenta solar y vemos que también puede causar deshidratación, accidentes cerebrovasculares y contribuir a la generación de coágulos. A esto han indicado que hay que evitar la exposición al sol, no dejar los niños o ancianos desatendidos, evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre, consumir agua cada dos horas sin tener sed, tomar duchas o baños fríos, mantener la vivienda fresca, cubriendo las ventanas durante el día y usando aire acondicionado o ventilador en las horas de más calor. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, dirigirse automáticamente al centro médico más cercano para poder llevar adelante una atención. Vamos a ver aquí tenemos mucha gente que se ha desmayado, ya comienza la gente a votar, se ha desmayado por el calor y vamos también a observar la información que nos dice que la ola de calor, el cambio climático está golpeando también muy fuerte a Europa y en especial a España que nos dicen que se han superado las temperaturas de 45 grados centígrados, la gente se baña en las fuentes, nadie aguanta el calor, tenemos una imagen que es digna de compartir con todos ustedes, la gente como se baña en frente a la torre Eiffel debido a la gran temperatura, miren lo que es eso, gente bañándose en las fuentes que se encuentran cercanas al icónico monumento elevado en la capital francesa. Como podemos observar no es el único sino que hay más individuos sumergidos dentro de las fuentes quienes fueron una de las pocas cosas que podían refrescar a las personas. Tenemos también que hablar de las demás situaciones, sobre todo de Estados Unidos, por eso...